Chancla Mexicana Guaralio Tapateo Teguasonaleces Vemos como Espinosa Paz le está en este momento entregando a la gente Mi tremendo cárter, que respuesta de la gente no? Oye, excelente, me parece impresionante la verdad Como es que toda la gente expresa su cariño hacia Espinosa Paz Y toda esta gente de Mexicali le ha aplaudido de una manera impresionante a este gran cantautor ¿Te imaginabas el éxito de Espinosa Paz aquí en Mexicali de esta manera? Mira la verdad, yo ya había visto eventos de Espinosa Paz en donde tenía muchísimo éxito Yo no esperaba lleno ese lugar, si esperaba muchísima gente Pero me da muchísimo gusto que Mexicali haya respondido de esta manera tan impresionante a este señor Espinosa Paz Hay que aprovecharlo señores y señores cuando vaya Espinosa Paz a su ciudad Ya sea desde Cancún hasta Tijuana, en cualquier lugar de México Que se presente a Espinosa Paz, ir a su concierto porque es garantía De que se van a divertir y que se van a pasar muy bien Espinosa Paz con todos sus éxitos como en estos momentos se le entrega a la gente Watcha nomás todas las respuestas Señor, señores, cuando tengas a Espinosa Paz en tu ciudad Recuerda que los compas de los reyes de la fiesta se lo recomendaron mi carter Claro que sí, Espinosa Paz no se presenta todos los días Nosotros somos los reyes de la fiesta en donde la fiesta continúa Los mejores eventos, las mejores entrevistas y todo lo demás está aquí con ustedes No busquen otra parte, aquí con nosotros está lo mejor Oye, ¿qué le preguntaría a Espinosa Paz? Le preguntaría qué tal lo ha recibido Mexicali Y yo creo que me respondería, wow La verdad es que me han respondido de una manera impresionante Vámonos con más aquí, ¡guárale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!